Esa chaparrita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Esa chaparrita me está volviendo loco No pierdo las esperanzas de tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les moleste, no me importa Tú vas a ser mía, aunque tenga que matar Chapa gritan todas las noches de sueño Quiero amarte y por siempre ser tu dueño Besar tu boca, acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer de amor, también de placer Te lo mereces 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 Y dejarte de quererte Chaparrita 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 Amar Y dejarte de quererte Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces